¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Pasan las semanas y parece mentira, pero aún no os he enseñado el videoblog de cuando estuve en Quimidor y madre mía, qué cabeza la mía, de verdad se me había olvidado completamente que tenía el videoblog. Bueno, lo que hay de fondo es el ordenador que está procesando y tiene el ventilador un poco estropeado, tengo que llevarlo a arreglar y como no se calla pues he decidido ponerme a grabar igualmente, aunque soy alrededor de fondo, espero que no moleste mucho. Y eso, estaba yo aquí felizmente haciendo vídeos de otras cosas y me doy cuenta de que tengo ahí el proyecto, que si giras en la cámara lo veríais, pero no lo voy a hacer porque me da vergüenza como tengo la mesa desordenada, veríais cómo fue mi viaje a Sevilla. Fue un viaje en el que no paro de llover, en el que trabajé mucho, pero porque me apeteció a mí y porque no podía salir a la calle de lo que diluviaba. Y vamos, en resumen, que me lo pasé genial, que el taller fue una maravilla, que las chicas fueron estupendas, que Bárbara y compañía me trataron como si fuese una más de la familia, que Teresa y Karen me llevaron a dar el único paseo bajo el sol que pude hacer y que me encantó. Me enamoré de los Alcázares y que estoy deseando volver para acabar de hacer un poco más de turismo y disfrutar de Sevilla en toda su licencia. Y sobre todo, una cosa que os quiero decir, si vais a Sevilla, si vais alguna vez a ver a Bárbara Akimidori, que no sea Black Friday, que no sea, porque aunque no os deis cuenta os vais a poner a trabajar y aunque os digan que no lo hagáis, vosotros vais a querer hacerlo, porque es que aquello es el paraíso del scrap, de verdad. Ahora, anotadlo, Black Friday, Sevilla, negativo, no. Buenos días, está amaneciendo ya y estoy aquí en el aeropuerto a puntito de coger el avión. Nos vemos en Sevilla. Que amanecer tan bonito, es precioso, ¿eh? Es muy temprano. Ahora sí, parece que ya subimos al avión, por fin. El vuelo es súper placentero, súper tranquilo, con estas vistas preciosas. Y cuando llego al aeropuerto, Teresa y Karen me recogen y nos vamos a dar un paseíto por el centro de Sevilla, aprovechando que hoy sí hace sol. Y vemos los Alcázares, que me quedaban todavía por ver. ¡Hola, chicas! La verdad que son una maravilla de palacio y de jardines. Me encantaron. Luego comí en casa de Teresa. Su marido David me hizo el mejor cocido que he comido hasta ahora, con pringa incluida. Y después de una siestita en casa de Teresa, con señor mayor amasándome, nos dirigimos a Kimidori, donde por fin pude ver a Bárbara y conocer las instalaciones, que ya veis que son una maravilla. Mirad, estos son todos los pasillos llenos de cositas de Kimidori. Hay sellos, hay troqueles, hay adornos, papeles a montones. Está todo lleno de todas las colecciones de scrap, que os podéis imaginar. Herramientas, Big Shot, todos los Happy Planners. Bueno, una pasada. Increíble. Y por ahí al fondo es donde preparan los pedidos. Montones y montones de pedidos que salieron estos días con motivo del Black Friday. Ah, y esta zona. Esta es la zona de Mixed Media, pinturas, etc. La verdad que es una de mis zonas favoritas. Aunque no soy muy de Mixed Media, esa zona me encantó y las tintas, los Tombow y todo me apasionan. Bueno, y la parte de arriba. La guardilla, donde tienen las cositas que no caben abajo. Y este muchacho tan majo es el repartidor pobre que vino tropecientas veces y que no hacía más que llenar y llenar la furgona una y otra vez de paquetes y más paquetes de color rosa, amarillo y turquesa. Pobre muchacho, lo que tuvo que llegar a cargar. Bueno, el viernes ni os lo enseño porque estuvimos todo el día preparando pedidos. No me dio tiempo ni a grabar. Iban tan ocupados y llovía tanto fuera que hasta yo me puse a prepararlos. Así que algunos de los pedidos que tenéis vosotras por casa los he preparado yo misma. ¡Buenos días! Es sábado, son las 9 y media de la mañana y en un ratito empezamos el taller en Kimidori. Mirad, toda esta es la zona de talleres de Kimidori. Está poco decorada porque tuvimos un percance con la lluvia de estos días y no nos ha dado tiempo de ponerlo todo bonito. Pero mirad que espacio tan guay y cuánta luz. Estos son los kits que vamos a utilizar. Ya está todo listo para cuando lleguen las chicas. Y mientras nosotros hacemos el taller aquí dentro, aquí fuera van a seguir preparando pedidos y más pedidos de todas vosotras. El taller de la mañana fue increíble. Fuimos 18 chicas y la verdad que fue una pasada. Yo me sentí súper acogida y me parece increíble que me conozcáis. De verme en el canal y todo eso. La verdad que se hace súper extraño pero me encantó la sensación. Y nada, daros las gracias a todas las que vinisteis porque me hicisteis sentir súper especial. Y fue una mañana totalmente entretenida, divertida y en la que scrapeamos como locas. Scrapeamos y llenamos todo de lentejuelas y de nieve. Porque hicimos un mini álbum con la portada de Shaker Card. Y la verdad que quedaron unos álbums preciosos. Preciosos, de verdad. Un lujazo, chicas. De verdad, muchísimas gracias por todo. Porque fue un taller sensacional. Y por la tarde fue más relajada. Éramos menos en el taller. Y estuvimos haciendo un layout con desplegable. Hablando, charlando, hablando de scrap, de nuestras cositas, de compras, de caprichos. Y fue súper divertida. Muchas gracias a Teresa y a Karen. Y muchas gracias a Bárbara, Hipólito y al equipo de Kimidori por cómo me habéis tratado estos días. Ha sido como estar en casa. Estoy deseando volver. Ya os echo de menos, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Qué pena me dio tener que volver a casa, de verdad. Fue una lástima tremenda. Pero bueno, hasta la próxima. Y hasta aquí la crónica de mi viaje a Sevilla. Espero que os haya gustado y nos vemos muy prontito con otro videoblog de Un Gran Viaje. El próximo será... Ay, no sé si deciroslo o no, ¿eh? Bueno, va. Os lo voy a contar. Aunque no puedo desvelaros todos los secretos, ya os anuncio que me voy al chat en enero. Sí, sí, al chat. Eso sí que es el paraíso scrapero. Esas son las Maldivas del scrap. Me voy al chat con Bárbara y Lora Bailora en enero. Y va a ser increíble. Os lo vamos a contar todo, aunque todavía nos podamos desvelar todos los secretos. Y va a ser un viaje alucinante. Ya veréis, ya. No os perdáis nada. Sobre todo, no olvidéis suscribiros. Porque como no os suscribáis, os lo vais a perder. Y os vais a arrepentir de ello. Y nada más. Creo que ya nada más. Ay, qué contenta estoy. Bueno, que os de... Ay, por favor. Que espero que os haya gustado esta pequeña crónica. Aunque ya habéis visto que tampoco grabé mucho. Porque estuve echándole un cable. Porque estaban desbordados con todos los pedidos que tenían. Y espero otro día poderos hacer una crónica más en detalle de Kimidori. Y de sus entrañas. Pero bueno. Para ser la primera vez que estoy ahí. Tampoco está mal. Lo dicho. No olvidéis suscribiros para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.